Un día fui de visita al parque Muñoz Rivera y me encontré a una cartera de mujer no más bonita Dije al ver la buchadita, maldito sea un dolor Para un taxi, sí señor, con el ojo como un lice Y cuando llegue la quince, ave María, qué calor Yo que tenía tres pesetas, al chofer se las pagué Y al restaurar me salve a pedir un par de chuletas Por tener leche y galletas y un palito del mejor Y antes de que el cobrador con la nota me viniera Voy a ver igual la cartera y ave María, qué calor Voy y labro mi viejo Y en el interior había otra cartera vacía y un pedacito de espejo Una insignia del cangrejo y un retreto de aviador Yo no sé de qué color era un pañuelo que hallé Y entonces fue que grite, ave María, qué calor Un lápiz, una peinilla, un poco de colorete Un retrato de negrete y otro de las palomillas Allá había una rejilla por detrás del mostrado Y yo del mismo temor Me tiré de allí a la acera gritando en velos carreras Ave María, qué calor Gritando en velos carreras Ave María, qué calor Ave María, qué calor